borde interno de la mano. La relación técnica es como el yokouke, pero la defensa se realiza con el borde externo de la articulación del dedo índice. Puede realizarse a nivel yodan, chudan o gedan. Los errores frecuentes que podemos cometer pueden ser, por ejemplo, no alinear correctamente la mano con relación al antebrazo o flexionar la muñeca hacia el radio.